Fueron ocho semanas duras, nos fuimos el 3 de junio, volvimos el sábado pasado. Fue un lindo viaje, fue un lindo momento para la selección, para el volei, para posicionarnos un poco a nivel internacional, para sumar puntos para lo que podría ser una futura clasificación a París. Y nada, disfrutando, obviamente hay que disfrutar y nada mejor como volver a casa. Yo creo que nada sucede por pura consecuencia de no ser de entrenar, de crear un patrón de mentalidad, de construcción, de entrenamiento. Y obviamente de que cada uno de los chicos ha buscado su mejor nivel yendo a jugar afuera, buscando de aportar a la selección lo que han aprendido en sus torneos internacionales. Y nada, meterlo al servicio de la selección, que es lo que todos queremos para que la selección siempre esté lo más alto posible. Y bueno, yo creo que el resultado de este año no fue, a mí por lo menos no me sorprende, sí, seguramente no lo esperábamos tan pronto, pero bueno, es un punto a pie inicial para algo que puede ser muy bueno. Yo creo que la enseñanza va a seguir mejorando, obviamente el volei es un deporte grupal, coral, que se pueden aprender muchas cosas más que el deporte en sí, como es el básquet, como es el rugby, como son otras disciplinas. Seguramente no es la disciplina elegida por los varones, en este caso, o mujeres, si pueden elegir entre el hockey sobre césped, el básquet, el fútbol o otras disciplinas. Pero bueno, obviamente nosotros acá como provincia tenemos un legame muy fuerte con el volei, tenemos muchos chicos que juegan, muchos chicos que son selecciones provinciales y nacionales, pero eso no quiere decir que el volei en sí, a nivel nacional, ocupe el lugar que, entre comillas, creo que se merece. Pero también, repito, porque hay otras disciplinas que son mucho más importantes, que tienen mucha más, digamos, incidencia, como Messi, como Ginóbili, como Escola, o jugadores de renombre que hacen que muchos chicos quieran ser como ellos, y seguramente no hay muchos chicos que quieran ser como Conte, como De Checo, o como Solé, o como otros jugadores de volei, que posiblemente la mayor parte de la gente no los conoce. Bueno, yo soy un chico bastante inquieto, no me gusta parar mucho, sé que jugar el metro, en este caso con Ferro o cualquier otro, era una oportunidad también para mantenerme en forma, para devolver un poco a la gente argentina, al volei argentino, un poco del cariño que nos han dado durante mucho tiempo, y que yo no he podido compartir viviendo afuera, entonces era como un win-win, como digo yo, es que todos ganan, pude jugar en Ferro, pude entrenar en Ferro, mientras mis compañeros estaban en Europa jugando con la selección, me pude mantener en forma para volver a estar a buen nivel y poder aportar en Estados Unidos de mis servicios para poder ganar, clasificar a la final y tener una racha importante. Entonces, como soy, digamos, como yo me muevo, me gusta mantenerme activo, si puedo contribuir con clubes o con gente mejor, lo de Ferro fue algo increíble, lo va a seguir siendo porque voy a seguir volviendo, porque es algo que a mí me sirve también psicológicamente para mantenerme activo, y nada, después cuando, el año que no juegue más en la selección, volveré a Ferro porque me tengo que mantener en forma, porque el club obviamente sigo jugando y es algo que se puede y que me permite hacer el calendario, así que, bueno, lo tomé como algo para aportar a mi carrera y a Luciano Persona, entonces lo decidí hacer. Este año es año largo de selección, con clasificación olímpica y sudamericana, o sea que empezamos temprano y terminamos tarde, así que Italia está bien lejos, así que tenemos dos torneos, sudamericano y preolímpico, que terminan el 8 de octubre, si no le erro, así que, bueno, a partir del 8 de octubre recién ahí volverá el club y, bueno, de ahí ya hasta el año que viene será parte del club. Gracias.